A partir del próximo lunes comienza el receso invernal en todas las escuelas de la provincia. Este receso también alcanza a las UAS. Como cada vacación de invierno, adherimos al receso escolar. Este año se va a prolongar desde el lunes 6 hasta el lunes 27. O sea, hasta el 24 sería, a partir del lunes 27 estaríamos en la actividad de vuelta. Esto incluye todo lo que son las 4 UAS, Hogar Crecer y Taller Esperanza. O sea, todo lo que es instituciones con población estudiantil. ¿Hay alguna de las instituciones que necesite de algún tipo de refacción y ustedes van a aprovechar estos días? Hemos venido manteniéndolo en la medida que se ha ido requiriendo. En algunas partes se está construyendo alguna obra, como en el Taller Esperanza. En Guamimito se va a incorporar un baño interno. En Estrellita se va a refaccionar el paredón, el cerco perimetral, con una pequeña vereda. Pero ya venimos trabajando en eso, así que esto va a ser para que se pueda avanzar. Al no haber acceso, al no haber actividades, es mucho más fácil para la gente que trabaja ahí. ¿Cómo están trabajando respecto a la cantidad de personal que se desempeña en cada una de las UAS, teniendo en cuenta que cada vez que se conversa con las directoras, ellas manifiestan que, debido a la demanda que tienen, necesitarían de más personal? Bueno, nosotros tratamos permanentemente de mantener el grupo que oscila, gente que hace contraprestaciones, anda en un número de 17, 16. Los que menos tienen, tienen 13, 14 personas, más el personal de planta. De acuerdo a la población infantil ya hay, la cantidad de colaboradores que tienen, ¿no es cierto? Tratamos permanentemente, cuando se originan bajas por distintas razones, de gestionar inmediatamente su reemplazo. El problema que origina esto es de que cada lugar que se ocupa requiere después de una capacitación por parte de la persona que entra, una adaptación. Y, bueno, por ahí, por fortuna, hay gente que consigue un trabajo efectivo, que mejora su situación, entonces, obligadamente hay que reemplazarlo, si no, tratamos de que no haya muchos cambios en estas instituciones. ¿Receso, entonces, en las UAS hasta el...? ¿Cómo? ¿Receso, entonces, en las UAS, vamos a recordar hasta cuándo? Desde a partir del lunes 6 al viernes 24. ¡Gracias! ¡Gracias!